Bien, si ya se puede asomar, ya lo presentaron. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Mire, yo le voy a decir una cosa, tengo una amiga acá atrás, por eso me tardé, me demoré un minutito. Esperé un segundito. Bueno, eh... Nena, nena, nena... Nena, nena... Uuuuh... Nena... Bueno, vale, papá venía a laburar. Perdóname, mi amor, yo sí quiero. No es así, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Porque después vos bloqueas hablando de mí, estupideces, y vos la haces al aire. Mire, yo de usted no he boqueado jamás, y menos ahora que tenemos una nueva panelista, jamás usted lo haría quedar mal. Sí, pero la nueva panelista miraba este programa y sabe que vos boquean mucho, demasiado, y además sí mentira. Espera un minuto, espera un minuto. Pasta, che. Dale, lomo. No, porque se encariñan, se encariñan, y no se dan cuenta que, bueno, uno necesita mínimamente 15 minutos. Advertencia, advertencia, está saliendo en colores. Así que te pido por favor, no, no, que te importa no. Te pido por favor, que mira... Te digo que me chupa un huevo, me chupa un huevo. Le voy a decir un pequeño chiste que espero que le guste. Sí. ¿Usted sabe qué le dice una lesbiana a otra? No, bueno. No, qué sé yo. ¿Tu cara o la mía? ¿Eso? Sí, todo bien, todo bien. Escuchen, ¿en qué se parecen las mujeres a los delfines? No sé. En que de los dos se sospecha que tienen inteligencia, pero no se sabe. ¿Qué pasa? ¿Cuántas neuronas tiene una mujer? ¿Lo sabía usted? No. Cuatro, una para cada hornalla. Lilo. Téganlo en claro. Quiero decir algo, perdóneme. Pepe Arias, 1935. No me interesa, tengo de todo, para eso estuve 25 años al lado de Verdaguer. Te aviso de todo Pepe Arias, hace muchos años. No me interesa. ¿Usted sabe por qué las mujeres tienen los pelos del coño bien rizados? No. ¿No lo sabe? No, no, no. Para que no se nos claven en los ojos, boludo. Imagínate. ¿Usted sabe? Sí, eso sí. Usted sabe, mire, esto es más para Fernanda Iglesias. ¿Usted sabe por qué el demonio le habló a Eva para que comiera el fruto prohibido? No. Porque entre víboras se entienden. Ahora, te voy a decir una más. ¿Usted sabe cómo se llama la parte que tienen las mujeres entre el coño y el ojete? ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Cómo? Se le llama frontón porque es donde rebotan todas las pelotas. Está bien, muy bien. Escúcheme. 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 No, pero no se me gusta a mí. Le voy a contar uno liviano para que no me jodan. Esto es un gato con guantes de boxeo. Y yo soy un ser humano. Entonces, ¿qué pone la cara acá para la guardar? Escúcheme. Estos guantes me los regaló Carlos Viso. Epa. Le voy a decir un chiste. Recientemente fallecido. Bueno, no importa. Eso no es una excusa para no darme los guantes. Escúcheme. Escúcheme una cosa. Le voy a decir algo para que usted no rompa más las pelotas. Y no me diga que cuento chistes, Guaran. ¿En qué se parece una bola de boliche y una mujer? Una bola de bowling. De bowling. Sí. En que en la bola de bowling usted solo puede meter tres dedos. Ajá. ¿Usted se lo sabía? No, por favor. Ya sé. Ustedes saben que se... No, pero, pero, ya sé lo que viene ahora. La mamada y todo eso. No, 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 no. No hay nada más lindo. No hay nada más lindo que después de todo venga una mamada. Ya sé. Y que alguien me diga, que alguien me diga si en el mundo, si en el universo hay algo más lindo que una buena mamada. No hay nada más. Si usted me la quiere mamar, ¿o qué? No, no, no. No hay nada más. Niche. Niche. Para, para que se te va a ganar. Se te va a ganar esa viola otra vez, digo. Nena. Tenés razón. No hay nada más lindo. Pero esto es televisión. De que ponga... La televisión es el ambiente en donde más se mama. Y eso lo sabe todo el mundo. Sí, pero de la cámara para allá, no acá. Ah. Va, no sé, a tal altura de partida. Usted, usted le digo, se está convirtiendo en una virgen gorda. ¡Virgen! Le voy a decir una cosa, y me gusta porque me está dejando todo lo que quedó del otro lado de la cámara para mí. Por supuesto, soy un tipo serio. Le voy a decir una... Es un tipo personal que hace su trabajo. No le voy a hablar de mamadas. No, bueno. ¿En qué se parece la mujer a un huracán? Ay, la que viene ahora, no sé. En que primero te chupan todo y después se llevan a la casa. Sí, está bueno. Bueno, no sé por qué. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de uno, yo me acuerdo en el monasterio Shaolin, no sé si usted se acuerda el que decía, maestro, maestro, ¿por qué tiene los ojos en blanco? Y dice, calla, pequeños saltamondes, y sigue la mamada. Entonces, ya venía de los Shaolin. Bueno, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir. Bueno, le digo el último. Ese último chiste es el mismo del camello en el desierto, pero no importa. No, no, le voy a decir uno que no tiene nada que ver con mamada ni con nada. Bien. ¿Cómo sabe un ciego que tiene el culo limpio después de cagar? ¡Oh, no! ¡Por Dios! ¿Lo sabe o no? No, no tengo idea. Porque el perro guía dejó de lamer, idiota. ¡Hasta luego! Gracias. Chao, conmisión de síntesis. ¡Gracias! Gras, 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 gras a la tierra. Gras, 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 gras al cielo. Gras, 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 gras a la tierra. Gras. Gras.